¡Hola primores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo donde pone suscribirse y le das a la campanita donde pone todas. Venga, que comienza uno de los vídeos más esperados. Bueno primores, vamos con la primera parte de mi colección de maquillaje. Y es todo lo que tengo en esta habitación, que es la habitación donde yo grabo. Es la habitación de mi hija, aunque actualmente ella no vive conmigo porque se ha independizado, sigue siendo su habitación y sigue teniendo cosas en la habitación. ¿Vale? No me gusta toqueteársela mucho porque nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Espero que no, que le vaya muy bien, que esté muy bien. Pero bueno, todavía tiene cosas en la habitación y por tanto esta no puede ser mi habitación de maquillaje y de grabación. Porque no puedo meter todo porque ella sigue teniendo cositas. Bueno, os dejo con el vídeo, espero que os guste y sobre todo que os entretenga. Bueno primores, hoy os traigo la primera parte de mi colección de maquillaje. ¿Vale? Esta es la habitación donde suelo grabar, la habitación que soléis ver. Y este es el primer cajón del armario. ¿Vale? Aquí que tengo, aquí tengo reposiciones de máscara de pestañas. ¿Vale? Tengo de L'Oreal, de Revolution, de Kiko, de Anastasia, de Tart. Reposiciones de máscara de pestañas, ¿vale? Y de lápiz de cejas, sobre todo de Primark. Son reposiciones. Aquí tengo esponjas, también de reposición. De Juar de Princes, esta, esta. Esta me parece que no es de Juar de Princes, no me acuerdo de qué es esta. Es muy chiquitita. Ah, perdón. Esta es de Belle. Me vino en, aunque la veáis en una Beauty Blender, no es de la Beauty Blender. Es de Belle. Me vino en el calendario de aciento. ¿Vale? Es más chiquitita. Y esto es de W7, que son dos esponjas, con esto para tenerlas guardaditas. Guardaditas, y si están mojadas, que se puedan secar sin criar ni moho, ni hongos, ni nada. Esta es de Microfibra. Y aquí está la de Mercadona, también de Microfibra, que no me gusta mucho. Y estos son dos bases de maquillaje de Belle, que son muestras. Una me vino en el calendario de adviento y la otra me la mandaron desde Online Cosmetics. Aquí lo que tengo son geles limpiadores, espumas limpiadoras, agua micelar, brumas, agua micelar, limpiador, esfoliantes, pero todo esto es reposición. O sea, cuando se me acaba, vengo aquí y cojo lo que hay. Aquí tengo tres mantecas de Primar. Estas son dos mascarillas, estas de Revolution y esta de Tomy Molly. Y esto es para limpiar las brochas. El jabón y esto que son, es lo que me suelo llevar cuando voy de viaje, que son las esponjas, que las tengo que cambiar. Para cambiar el color y así no me llevo tantas brochas, ¿vale? Pero ya os digo, todo esto son reposiciones. Vamos al siguiente cajón. Y este es el cajón desastre. Aquí tengo mascarillas, neceseres, mascarillas, luces, toallitas de cara, toallitas, desmaquilladas. Las diademas, bueno, un cajón desastre. Ya lo veis como está, lo tengo que colocar, pero ahora mismo está así, tampoco me hace falta. El tercer cajón también son reposiciones, aunque la parte de atrás son cosas que no necesito, que no utilizo normalmente. Son cosas, pues esto es una maquinilla de depilación, una lata, un neceser, cosas que no se necesitan. Y lo demás es reposición de cremas, contornos, brumas, serums, ya os digo, cremas, tónicos, cosas de cejas, también de reposición. Y luego tengo los lápices de labios, que los tengo que buscar en otro sitio. Casi todos son de Mercadona. Quitaba alguno que es de Primar. Estos que es de W7 que me vinieron en el calendario de Adviento. Estos de Bell que también me vinieron en el calendario de Adviento. Este de MAC, es el único que tengo así de alta gama. Pero los demás son casi todos de Mercadona. Tampoco tengo tantos ni... vamos, demasiados tengo para los que utilizo. Y ya está. Y en el último cajón no hay nada, es de mi hija. Porque esta habitación es de mi hija, aunque se ha independizado ya, la verdad es que tiene muchas cosas todavía aquí de ella. Bueno, primores, ahora venimos a la mesita, que tiene tres... una mesita que tiene tres cajones. Y aquí tengo coloretes e iluminadores. Aquí tengo los coloretes, aquí tengo los iluminadores y aquí tengo una barrecha un poquito grande. Vamos a empezar por esta primera caja, ¿vale? Que es donde están los coloretes. Y tenemos... tengo este de Technic, que es... Jolines, las uñas no me sirven para nada. Estoy fatal con las uñas, primores. Ahora. Es un colorete y un iluminador. Vino en un pack, luego veréis el bronceador que vino junto. Y es de la marca Technic. Luego tengo el de Mercadona, por supuesto. Me gusta bastante... me está gustando bastante. Tengo este de Flomar, que es de mis primeros coloretes. Lo uso mucho porque me gusta mucho y no hay manera que se acabe. Esto no, se acaba. Y mirad que lo uso, ¿eh? Porque me súper encanta. Tengo este de Milani, que me gusta mucho el formato. Ya veis que es una rosa preciosa. Pero no pigmenta apenas. Y aparte de que no pigmenta... Pues la verdad, ¿veis? Ya se ha perdido. Y es una lástima cuando este colorete cuesta, no sé, son 15 euros. Me costó menos a mí. Pero es que ahora Milani se está subiendo un poquito a la parra, primores. Bastante, bastante, bastante a la parra. Luego tenemos este de Mercadona, que pigmenta... Lo que no pigmenta el otro, pigmenta este. Pigmenta un huevo parte del otro. Este de Natural Beauty de Belle, que me encanta. Es uno de mis favoritos. Este de Tarte, que no pigmenta nada. Nada. A pesar de ser alta gama, esto no pigmenta nada. Nada. No me gusta. Luego tengo este de Essence, que este sí que me gusta mucho. Mucho. Este también de Mercadona. El bombón. Este de Belle, que es así muy suavito, muy natural. Como melocotón. Muy bonito también. Este de W7. Este, que este sí que pigmenta. Este sí pigmenta. Tienes que tener un cuidado con él. Este de Essence, que también es uno de mis favoritos. Ya por aquí ya veis el hoyito. Es de los que más me gusta, de los que más uso. Luego tengo los favoritos. Estos son mis favoritos, son mis reyes. Los de Sleek. Tengo cuatro. Tengo el Rose Gold, que este es el primo hermano lejano del oro. Gans de Nars. Mirad. Pigmenta. Y tiene un doradito, ni más bonito. Este que es el pomogranate. Pomegranate, o algo así. ¡Hala! Ya la he metido dos dedazos. ¿Vale? Que también pigmenta mucho. Mirad, si le he metido el dedazo, mirad. Tengo aquí una toallita. Este es ahí. Nada, no se va, no hay manera. Pigmenta muchísimo, me muere. Pero muchísimo, de verdad. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque pigmentan mucho. Este, que es el Flusser. Este me encanta también. Y este que es el Antique. El Antique. Que también me gusta mucho. Los coloretes de Slip son súper pigmentados. Y bueno, son una pasada. Tengo este de Catrice. Que este ya no lo he vuelto a ver más. Es súper polvoriento. Había dos tonos. Pero ya no lo he vuelto a ver más. Porque la verdad es que es muy polvoriento. La idea era iluminador, colorete y bronceador. Pero como separado no sirve. Todo junto a un a un. A un a un todo junto, ¿veis? Pero es muy, 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 muy polvoriento. Luego tengo este de Eye High Makeup. Que más que un colorete es un iluminador. Este que es de Makeup Revolution. Que es una pasada. Es en crema. Y aparte de colorete, te sirve de labial. Luego también de Milani. Tengo, a ver si os puedo abrir. Ahí. Esto, este trío. Que es como el que he enseñado antes. Nada más que en tres tonos diferentes. Pero bueno. Pigmentan exactamente lo mismo. Es decir, nada. El Rocatur. Esto es una mini talla del Rocatur. Que me vino en un Necessaire. Este sí que pigmenta. Este es uno de mis favoritos. Desde Benefit. Y es uno de mis favoritos. Luego tengo este de Belle. Que vino en el calendario de Adviento. Y este es una sombra de Essence. Pero a mí me gusta como colorete. Y aquí, por último. Tengo este que me vino en el calendario de Adviento de W7. Y es muy chiquitín. Pero por lo mismo. Porque es tan chiquitín. Me lo puedo llevar de viaje. Puedo muchas cosas. Y me gusta mucho. Y no lo encuentro nunca en Primor. Ni en tienda. Ni en web. Y aquí atrás. Tengo los tres de Kiko. Los tres que me compré en el último haul. Este que es como el degradado. El del Día de los Enamorados. Y este que es de Línear Fijo. ¡Hala! Y este que es el que me han regalado. Me regalaron en Primor. Que es de Crash Cosmetics. Luego aquí tengo iluminadores. Este que es de Úrsula. De Catrice. De la marca Catrice. Y representa a Úrsula. Tengo este que es en crema. Que es de Mercadona. Y este me gusta mucho. Es de la Perfeccionis. El número uno. Y me gusta bastante. Luego tengo esta paletita de NYX. Que me regalaron. Este también es de Dolce & Gabbana. Pero también ha sido un regalo. Me lo han regalado. ¿Vale? Ya está usado. Pero está desinfectado. Y me lo han regalado. Este líquido. Que es de Too Faced. Este chiquitín. Que es de W7. Que también vino en el calendario de Adviento. Este holográfico de Mil. Pues mirad. No me gusta nada. Nada. Absolutamente nada. Y luego aparte. Se ha roto. Sube a rosca. Y se ha roto la rosca. Y ya no sube. No hay manera. Y bueno. Aquí lo tengo. Al final pues me deshareda él. Porque no me gusta nada. Luego tengo este de Beca. Que es en líquido. Y este lo compré. Junto con este. Que es en polvo. ¿Vale? Aquí está. Es el Opal. De Beca. Me encanta este iluminador. Lo tengo en líquido. Y en polvo. Este iluminador es una pasada. Me encanta este iluminador. Y lo compré en pack. Y el último. Es el WhatsApp de Benefit. Que también es muy bonito. El iluminador es un iluminador. Mirad que cosa más bonita. El WhatsApp. Y me vino junto con el. Con el ropa tour. En un neceser. ¿Vale? Y luego aquí tenemos iluminadores. Tengo este W7. Que no me lo suelo poner. Porque tiene mucho shimmer. Pero sí me gusta como huele. Huele a coco. Tengo este de Mercadona. Perdón. Que es en crema. De la colección Bombón. Luego tengo este. Que es de W7. Que es uno también de mis favoritos. Esto es una pasada también. Mirad. Es una pasada. Luego tengo de W7. Tengo el famoso Glucomotion. Que me gusta mucho. Este sirve también como. Como sombra. Y me gusta muchísimo. Tengo el. Ice Cream. También. De W7. Tengo los tres. Espera que lo puedo abrir. También pigmenta bastante. Y luego este es más sutil. Más. Más rosita. Pero también. Una pasada. Este de High Makeup. No me gusta nada. Es muy polvoriento. Tiene mucho shimmer. Se va enseguida. Digamos que la idea es. Un colorete y un iluminador. Y lo podéis usar por separado. O todo junto. Pero es que no me gusta de ninguna forma. Ni junto. Ni separado. Ni se. Ni ha rejuntado. Ni de ninguna manera. El de Mercadona. Que sí me gusta. Es muy bonito. Este que me lo compré. Los chinos. Es de Winnie. Es una. Como una imitación al de Ofra. Pero no tiene nada que ver. Esto es purpurina pura y dura. Y no me gusta nada. Este de Bell. Iluminador este de Bell. Sí que me gusta. Me encanta. Y este de S. También. También. Es una pasada. Este iluminador también. Y aquí tengo. Tengo una mini talla del Locomotion. Que es lo que os he dicho. También tengo. Bueno. Que me regaló mi hija. Que es. Ya lo veis. Es una bailarina. ¿Vale? Me encanta. Aparte que se llama. No sé si le pusieron. España. Spain. Rose Glow. ¿Veis? Y esto fue una edición limitada. Y lo tengo guardado como oro en paño. Luego tengo este de Anastasia. Que es una preciosidad en la caja. Pero que. Bueno. Muy caro. Para lo que realmente representa. Pero bueno. Ya está. No tenía ninguno. Me hace ilusión. Pues ya está. Y luego este de Natascha de Nona. Que venía en el calendario de Adviento de Love Fantastic. Los calendarios de Adviento. Os digo una cosa. Vienen muy bien para probar. Según que cosas. Porque luego te vienen mini tallitas así. Que te apañan muy bien. O como esta. De Belle. También te apañan muy bien. Porque esto me viene en el calendario de Adviento de Belle. Y este en el de Love Fantastic. Y es de Natascha de Nona. No me digáis. Que no es bonito. O sea. Precioso. Luego aquí tengo tallitas. Que son las que uso cuando me maquillo. Cuando os hago los looks. La espatulita de apurar el otro día. Cuando la enseñé en el hall. Las bases de maquillaje. Luego tengo aquí esta paletita de coloretes de Mercadona. Que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Es casi la que me llevo muchas veces en los viajes. Porque lo hago servir de sombra y de colorete. Ya os digo. Es de Mercadona. No sé si se la siguen vendiendo. Pero vamos. A mí me encantó esta. No se me ha puesto 4 euros. Me encantó. Esto es una paletita de iluminadores. Que me compré en Primar al principio de yo maquillarme. Y de que Primar trajera productos de Beauty. La verdad es que tienen bastante purpurina. Pero son muy bonitos. Y por eso los sigo teniendo. Porque me encantan. Y por último. Este cajón. Tengo estos de W7. Esta paletita. Que más como que iluminadores los utilizo para darme luz en el lagrimal. Cuando me maquillo. Y esas cosas. ¿Vale? Pues este es el primer cajón de la mesita. Bueno. Vamos al segundo cajón de la mesita. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tengo bronceadores y polvos. ¿Vale? Empezamos por los bronceadores. Aquí tengo este de Technic. Que me visteis en el último haul. La verdad es que me gusta bastante como queda. Tengo este de Catrice. Que me regalaron. Me parece que ya está descatalogado. ¿Vale? Tiene su... Un poquito de... De brillito. Tengo este de... De la colección Gingerbread W7. Que venía junto con un labial. Si... A ver si lo puedo abrir. Tengo las uñas Primores. Súper destrozadas. De verdad. Tengo hasta Dolores y todo. Es precioso. Me gusta mucho. Este de... Tengo este. El Sweet Peat de Too Faced. Este también es una pasada. Huele a melocotón. Parece una tarta como de melocotón. Y es una pasada. También. Es el Very Vegan. Por supuesto. Uno de mis favoritos. El Very Vegan. De W7. Que me parece que lo han descatalogado. Me parece fatal. Porque esto... Es una pasada. Tengo este. Que es... Iba con el... Junto con los coloretes que habéis visto anteriormente. Una paletita. De Technic. Esto es de Technic. Bueno. Deja mucho que desear. Tengo estos polvos de sol. De Mercadona. Que también fueron una edición limitada ya. Ahí están los polvos de sol normales. Pero sin este packaging. ¿Vale? Y luego tengo estos de Too Faced también. Que también. Pues están descatalogados ya. Este lo tengo por coleccionismo. Lo tengo sin tocar. Porque es que es una pasada. Y es más que por colección. Luego tengo... Ah, mira. Unos Honolulu chiquititos. Que también me vinieron en un... En el calendario de Adviento. De W7. Junto con... El colorete y el iluminador que habéis visto. Ya os digo. Esto es una pasada. Porque no ocupa espacio. Para llevártelo en un viaje. Luego tengo los Hollywood. De W7. Y estos que son de... Revolución Pro. Si... Soy capaz de abrirlo. Ahora. Aunque lo veáis tan oscuro. No os penséis que luego quedan... Así oscuros, eh. Una vez que te los pones y los difuminas. Quedan bastante, bastante bien. Y huelen a chocolate. A ver. ¿Qué me queda aquí? Tengo estos chiquititos que me vinieron en el... En el calendario de Adviento. De Bell. Los calendarios de Adviento para probar vienen muy bien. Estos son de IDC Colors. Estos me los compré al principio en Druni. Cuando yo empecé a comprar cositas. Y son, pues... Unos primos hermanos de los Baja Mamas. Baja Mamas. ¿No parece que es? De... De Ball. ¿Vale? Y estos están en el número uno del podio de mis bronceadores favoritos. Son de Fisinsia de Fórmula. Tienen el color perfecto. La textura perfecta. Parece polvo pero cuando lo tocas es como una cremita. Bueno, son una pasada. A mí... Para mí son los número uno. Y luego aquí tengo, pues, dos grandotes. Los de... Los de Mercadona. Que me gustan mucho. Y estos de W7. Aquí tengo paletitas de rostro. Perdón. Paletitas de rostro. Mirad. Esta es de O'Glass. Es de alta, alta gama. Esto fue un regalo. Costó bastante dinero. Y no vale un pimiento. No. Estos son polvos de acabado. Estos son iluminadores, bronceador y colorete. Esto no pigmenta nada, Primore. Los polvos de acabado dirá que te mata. Pero lo otro... ¡Buf! Y costaron una pasta. Bueno. Luego tengo esta paletita que para mí es una básica. Me la llevo a todos los viajes. Es de Sleek. Trae bronceador, iluminador y colorete. Y muchas veces me llevo solamente esto. Tengo sombra. Con esto hago la cuenca y la oscuridad de la V final. Esto me lo pongo como sombra y el iluminador. Y ya os digo. Esto para mí es otro básico. Es la Light 373. Si no me llevo esta, me llevo esta, que es de la marca Weibo. Esta me la hice yo. La paletita viene vacía. Y yo le puse un colorete, un bronceador y dos iluminadores. Mirad. Estos, los godets, se sacan así. La paletita viene así vacía. Y tú compras los godets. Y puedes ponerle, pues yo le puse esto, pero le puedes poner polvos, le puedes poner sombra, le puedes poner lo que tú quieras. Está todo para dar un repasito de lo que suelta. Estos son iluminadores de NYX. Me los compré en una fiesta de una Colmo Beauty. Y son iluminadores de NYX. Luego tengo esta paletita, que una primor me preguntó por ella. No es que esté sucia, es que sí, el packaging es así de asqueroso. No es que esté sucia, es que así de asqueroso. Está descatalogado, aunque sí está en este mismo formato, una paletita de sombras. Pero este, tal y como lo veis, está descatalogado. ¿Vale? Pero, hay una cosita que dices, madre mía de mi alma, ¿dónde he visto yo esto antes? ¿No? ¿Eh? Dices, madre mía, ¿dónde he visto yo esto antes? Pues ahí lo tenéis. El Hollywood de W7. Esto es de Revolutio y esto es de W7. Vamos, si no son, son, por lo menos son hermanos separados al nacer. Eso por lo menos. Son hermanos separados al nacer. Y luego tengo esta paletita de juda, que son iluminadores. Que no sé qué hacen aquí, pero bueno, están aquí, pero no sé. Que bueno, iluminadores y colorete, pero son colores, ya lo veis, demasiado. Y la verdad es que no me, bueno, no me terminan de matar. Pero me los regalaron y aquí los tengo, que son de Huda Beauty, como mínimo. Luego aquí tengo polvos, polvos sueltos. Tengo estos que son de H&M, tengo los Banana Dreams de W7 y estos que son de Frido. Estos me encantan porque os acordáis cuando os enseñé los de, los de Gotti Makeup que os dije que tenía una mallita. Pues estos también tienen mallita, no tienen los puntitos, tienen mallita. Y la verdad es que la mallita viene muchísimo mejor, muchísimo mejor que los, jolines, ahora no puedo. Y anda, que como no son escandalosos los polvos, la mallita es muchísimo mejor que los puntitos o todas estas cosas que nos suelen poner. Estos son unos polvos correctores de Kiko, ya veis que tienen los colores para corregir. Y la verdad es que te dejan la piel bastante bien. Estos son los Balmy de Mercadona. Estos me gustan sobre todo para el verano, que no me maquillo tanto con base, porque sudas. Entonces te ponen los polvitos y encima pues te matifica un poquito el rostro. Luego tengo estos por coleccionismo de Too Faced. Porque, o sea, yo lo primero que me compré cuando empecé en el mundo este, pues la verdad es que le tengo mucho cariño. Y los tengo pues ahí como oro en paño, guardaditos y ya está. Estos que son de Belle, pero hay un problema. Tienen color y están muy oscuros. Pero bueno, a este veranito pues les podré sacar más partido. Estos son los polvos de maderas que me vinieron en la última revista que lo regalaban. El tono morisco. Los selfies de W7. Y estos son de W7, no, de Wet n Wild, pero bueno, lo que os digo. Estos son de los primeros que yo me compré y le tengo mucho cariño. Estos son de Kiko, los que hoy os enseñé, ahora sí puedo abrirlos. Son muy bonitos. Luego tengo de Gouche y de Kat Von D. Y estos chiquititos son unos Banana Dream que me vinieron en el calendario de Adviento. Y estos son de Belle, también del calendario de Adviento. Y estos pues son los de Gotti Makeup de su colección, de su última colección. Con Krash Cosmetics, que son polvos sueltos. Y los tengo aquí en la cajita porque son súper volátiles. Están todo lleno de polvo siempre. Y ya por último tenemos el tercer cajón de la mesita y el último. Estos son cosas random que tengo yo aquí guardadas, que aquí hay muy poquitas cosas. Aquí tengo pestañas postizas, que no hay manera que yo me las aprenda a poner. Tengo que aprender a ver si aprendo a ponérmelas. Tengo esto que es para limpiar las brochas y lo guardo para cuando voy de viaje. Es un jabón. Tengo esto que es para cuando voy de viaje, para limpiarme la cara de silicona. Esto es del primar. O para lavar las brochas, lo que más me convenga. Y tarritos vacíos para cuando voy de viaje poner crema, contorno y todas estas cosas. ¿Vale? Estos aquí y esto. Aquí hay esta paletita de iluminadores de Technic, que los uso también como sombras en el lagrimal. Tengo esta paletita de Becca, que esto fue un chollazo de Sephora, porque costaba, no sé si eran 50 o 60 euros. Y yo la conseguí por 15. Son iluminadores y un colorete. Y luego tengo esta, que es de Too Faced, que es parte de una colección. Ya os enseñaré el resto. Pero esta es la de rostro. Es iluminador, colorete y bronceador. Entonces la tengo aquí porque es de rostro. ¿Vale? Y luego, por último, tengo las tres de Benefit. Que, bueno, os explico. Mirad, esta es la primera que yo me compré. La Chill Paradex. ¿Vale? Estas paletas valen unos 50 euros, pero pensar que son tamaños venta y cada uno vale 30-35 euros, ¿vale? Y aquí hay 5. O sea, que te sale bastante más a cuenta comprarte la paleta. Tenemos el Hoola y el Hoola Light, que son dos bronceadores. Y luego tres coloretes, el Dandalion, California y Rocatur, de Benefit. Al año siguiente sacaron otra y solo cambiaron un contorno. Un contorno por un colorete. Volvemos a tener el Hoola, volvemos a tener el California, el Rocatur y el Dandalion. Pero sacaron el Hoola Light para poner el Rose Gold, que es un colorete iluminador precioso, que me gustaba mucho. Y, bueno, esta paleta me la regalaron. Y el año pasado sacaron esta, que para mí es la más completa, la que más me gusta, la que siempre uso y me habéis visto en muchos vídeos. Y es que tiene de todo. Mirad, tenemos como colorete el Dallas, el Georgia y el Subarbon. A mí la combinación de Dallas y Georgia me encanta y el Subarbon también. El bronceador Hoola y luego el iluminador Cookie, que es una pasada. Ya veis. Es precioso. Y para mí es la mejor, ya habéis visto, que la uso en muchos, muchos, muchos vídeos. La mejor, la Cheese Star. Y ya está, en este cajón no hay nada más. Ya está. Bueno, privores, para terminar vamos a pasar aquí a... A ver, si giro la cámara un poquito. A la torre esta que yo tenía antes en mi habitación y que ahora está, pues, aquí. ¿Vale? A ver que lo giro así un poquito. Vale. Aquí veis, esto es unos labios que son un bálsamo y estos son unos labios de WV7. Yo los compré por la latita, pero trae un labial, un lápiz y un briquito. Pero yo estos no los uso, no me gusta el tono, me gustó la latita, ¿vale? Y entonces lo tengo más por decoración. Y esto, pues, fueron un regalo. Entonces me gusta tenerlos aquí como decoración. Y ahora vamos a la torreta esta que yo tenía en mi habitación y que ahora he traído aquí. ¿Vale? Digamos que aquí esto lo uso casi siempre. Es tan fácil como yo tengo una cestita, cojo mi cestita, lo que voy a coger a necesitar, y me voy a mi habitación que es donde yo tengo el tocador. Vamos a empezar para arriba. A ver, sí. Ahí. Estamos de arriba para abajo, ¿vale? Arriba tengo, pues, todo labiales. Tengo mi colección de mate y super star star. A ver, Pepita, que te lía, cariño mío, tranquila. Los super star, mate y de Maybelline. ¿Vale? Aquí están. Aquí están los dos de Bourjois. Los dos tonos que me compré de Bourjois. El iluminador de Anastasia. No, de Anastasia, no, perdón. De Charlotte Tribury, que me encanta. Y ya está. Aquí, en este lado, ya no hay nada más. Aquí tengo labiales, pues, desde los de MAC. Estos son de Kiko, este de Urban Decay, de Too Faced, de Belle, de L'Oreal, de Jeffree Star, de Wet n' Wild. Hay de muchísimas marcas. De Bourjois, de Deborah Milano, de Fenty Beauty, lo que queráis. O sea, de W7, de Essence, de Benefit, de NYX. Son todos labiales, casi todos mis labiales en barra están aquí, casi todos, ¿vale? De NYX, ya os digo, todo esto son labiales. Luego aquí tengo este bote, que son todo prebase de ojos. Tengo de Primar, ¿no? Tengo de Essence, de Urban Decay, de W7, de Too Faced, de Milani, de Mercadona. Todos son prebases de ojos. Todas las prebases de ojos que tengo. No tengo más. Tengo más que de sobra. Más que de sobra tengo, Primoris. Luego, en este botecito de aquí, tengo correctores. De Primar, de NYX, de... Este es de TAR, pero es falso, es de Aliexpress. De Mercadona, de Huda. Luego aquí tengo más de Primar. El de Sephora, que estoy intentando terminar. Too Faced. Este que sí es de TAR. Este es el de TAR, el Light Neutral. Este es el verdadero. Luego tengo Decatriz. Decatriz y los dos labiales y el gloss de... De Krascosmetis con gota y make-up. Eso es la primera tanda, ¿vale? Esto de aquí. Que son los correctores. Aquí, aquí tengo los ceros de Mercadona. Tengo el retinol, el antimanchas y el licopeno. Y esta paletita de precorrectores. De Kiolang. Esta me lo compré... Esta ruedecita me la compré en una feria de maquillaje. A ver, me voy a coger la uña, cariño mío. Aquí tengo un contorno de ojos. Este que no lo he probado todavía. Y el de Coconac. Esto es... O sea, si se me acaba... Yo tengo la rutina de noche, de noche, de día, de todo. La tengo en mi habitación, que es donde yo tengo el tocador. Entonces, cuando se me acaba, vengo aquí y cojo uno hasta que se acaben todos, ¿vale? Esto es una muestrecita de Pixi que me dieron de vitamina C. Y aquí tengo la crema del Dr. Ya. Y serums de W7. A ver que no lo veis. ¡Ay! Serums de W7, de Kiehl's, de Farsali. Que este está en el proyecto para ver si lo termino. Y el serum de pestañas de Mercadona, que esto nos sirve para... Para... Por lo menos para mí, ¿eh? No me ha servido para... Y aquí tengo... Esto es un... Ya lo diré. Es un... Una prebase de rostro. El huevecito este. Que es de Tommy Molly, me parece. O de... No me acuerdo de quién. Y es un... Una... Una prebase de... De rostro. Y lo que veis ahí azul es una mascarilla en gel. De noche, que me regalaron. Y la verdad que esto también dura la vida, ¿eh? Esto dura la vida. Y ya está. Y abajo del todo... Ahí. A ver si se queda aquí todo el aro. Porque se está mareando. Jolines, no lo encuentro ahora... A ver, ahora. Aquí. Aquí. Pues aquí tenemos... Bases de maquillaje... Jolines, que se me cae. Ahí. Aquí tengo todas las bases de maquillaje que tengo. Todas. No tengo más. De Mercadona. Esta es una... CC Cream de It's Cosmetics. De Beca. Esto es un celuco a color de Technic. W7, W7, Mercadona, Catriz, Fisians Fórmula, Fisians Fórmula, Bell. Esta es de... Es una imitación a la CC Cream de It's. Me la cogí en... No me acuerdo qué página china. Y bueno... China. No deja... Deja mucho que desea. La de Sensilis que vino con la revista que aún no la he probado. Y la Peach Perfect de Too Faced. Esas son todas mis bases de maquillaje. No tengo más, eh. Os lo puedo asegurar que no tengo más. Y ya me parecen demasiadas. Ya me parecen demasiadas. Ah, bueno. Me falta una, perdón. La que estoy intentando gastar de Primab en Stick. Ya está. No hay más. A ver. Si estabais todas aquí metidas, ¿por qué no cabéis ahora todas? Es que soy puñetera, eh. Soy puñetera. Bueno, luego lo coloco. Son puñeteras, eh. Aquí tengo todas las prebases. Aparte del huevo que os he enseñado antes. La de Mercadona. Estas de Benefit. Las cogí de revista. Cuando te regalan muestras en la revista, pues las cogí las dos. Estas de Bell me vino en el calendario de atiento. Esta de Wet n' Wild fue de mi primera. Le queda una lagrimilla y estoy a ver si la termino. Este aceite de rosas de Technic. Esta de Bell. Esta de NYX, que es una maravilla. Esta de W7. Esta de W7 que me regaló Primor. Esta también estoy a ver si la acabo la Hanover de Too Faced. Esta es de Slip que venía en el calendario de Loot Fantastic. Esta para verano, que es de Revolution, me encanta, que es matificante. Y esta que es para los poros. Estas de Revolution son muy buenas. Esta de Bell también es súper buena. Y esta es de Demarco, de Hermacol. ¿Vale? Pues ahí están. Igual. Esas todas son todas mis prebases de rostro. A ver. Pocas no son. Las cosas como son. Poquitas no son. Pero tampoco veo yo que tenga... Uuuu. Ya os digo. Este es de maquillaje. Pero bueno. Cada uno. Y luego aquí tengo cosas de labios. Tengo, pues, bálsamos. Tengo el Pulp Potion este de W7. Que no me hace mucho chiste. El labial de Mercadora. Que este sí es el que me pongo bastante. Porque este sí me gusta. En la mascarilla de W7. Bueno. Vamos a dar pulpo como animal doméstico. No está mal. Pero tampoco me... No es una cosa que te mate. Pero bueno. No está mal. Y aquí tengo correctores y brumas. Bueno. Esto no. Esto es una vitamina C. Que me vino en una revista. Y la tengo aquí. Tengo el... El fijador de Benefit. Que me gusta mucho. Hace una bruma estupenda. Me encanta. El de Mercadora. Que también me encanta. También hace una bruma muy buena. Este es el árbol del té. Si no sabéis... El árbol del té sirve para muchas cosas. O sea. Es un desinfectante natural. Buenísimo. Luego tengo esta bruma de... Perdón. De Mercadora. De Primar. Se me lengua la traba ya. Ya. Bueno. Es una bruma de Primar. Esta huele a sandía. Y esta huele a coco. El formato es Primo Hermano de Rote Mac. Y luego tengo este de Mario Badescu. Que no me la pongo porque esto no echa. Esto escupe. Directamente. No te echa. Esto te escupe. En la cara. Y entonces estoy esperando que se me acabe un botecito de estos. Que echa la bruma mejor. Más bonita. Más suavita. Para cambiarlo de sitio. Porque este bote no echa escupe. Y ya está. Bueno Primar. Pues ya está. No hay más. Aquí en esta habitación no hay más. Que no es poco. ¿Eh? Ya os digo yo. Yo considero. Pero vamos. Que poco no es. Poco no es porque. Porque tienes unas cuantas de cosas. Repita. No. Se las va a tirar todas al final. Torpe. Que eres torpe. Ay. No. Pues al final no caben todas. Es que. Hay que ver. Hay que ver. Estaban todas y ahora no caben. Bueno. Pues ya está. Colocado. Pues ya está. Este es el organizador. Que el otro día lo vi en Primar de Plaza Cataluña. Este organizador. El de Primar. Y yo lo vi en Plaza Cataluña. Me costó 14 euros. Bueno Primar. Hasta aquí. La primera parte de mi colección de maquillaje. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Ya sabéis. Cualquier comentario. Enlaces no los voy a dejar. Porque son muchísimos productos. ¿Vale? Y no me van a caber en la caja de descripción. Que tienes un límite de letras para poner. ¿Vale? De. Bueno. Pues ya lo diré. De. Sí. De letras. Entonces. Si os interesa algo en específico. Me lo dejáis en comentarios. Y yo os contesto. Siempre os contesto. Pero en este caso. Con más razón. ¿Vale Primar? Pues ya sabéis. Que si os ha gustado. Tenéis que comentarlo. Compartirlo. Con toda la familia. Con toda la gente. Con todo lo que conozcáis. Y ya está. Un beso para mis Primar. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Y hasta el próximo vídeo. Altyazón. Adiós. ¡Gracias!